Tantos años juntos para comprender que hay que romper, que son dos extraños que se conocen demasiado bien. Los encontramos cuando han empezado a repartir los trozos del pasado que acumularon al vivir. Corazones rotos, ella se nos queda y él se va a líneas paralelas. Vidas que jamás se cruzarán, tanto compartido, cosas que ella nunca olvidará, como cuando bailaba, abrazados en la oscuridad. Todo acabó, siniestro total del corazón. Fucho que frontal en el salón, con daños a terceros. Murió el amor, los corazones rotos de los dos, salen del taller del desamor. Y en el laberinto se dice adiós. Sin resentimiento, ni remordimiento, orgullo ni vanidad. Descubres ahora que hoy no te emociona el amor que ayer te hizo volar. No hay otra persona, no hay ninguna droga que calme tu corazón. La droga más dura es el amor, sin duda que es lo que ha pasado entre los dos. Una y otra vez, cada día que me ves, juras que no volverás atrás. Mátame de amor, muere igual que muero yo, piensas mientras pasa el tiempo y duele más. Hasta que olvides, hasta que olvides, hasta que olvides. No seré un hombre más. No, 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 no. No seré un hombre más. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se marchó a currar, porque algo hay que hacer, si quieres hablar inglés. Y voló desde el sur, sin mirar hacia atrás, envuelta en el vértigo, queda la libertad. Y la luna turca brilla sobre Puerto Verde Road, mientras Clara se maquilla en el ojo del ciclón. A las cuatro esquinas juega, para matar la soledad. Tras el mago de unos sucios cristales, penetrea perra ciudad. El futuro está en la esquina, con su negro cascabel. Quien se viva hasta por un cuerpo, pero nadie le ofreció su viejo sol. De papel para alumbrar la espalda. La luna turca. Muchas gracias. Ya me cansé de vivir, improvisando para ti. Ya me cansé de seguirte, yo me quedo aquí. Now, now. Y he malgastado mis fuerzas, mira. Ahora. Mira. merga.